Dice la gente que nunca será una conciencia no humana y total Dice la ciencia que no hay que tener, toda frontera se debe vencer La vida sabe cuidarse también, crece y prospera igual que hizo ayer Pero una especie la quiere domar, montando el fuego y se puede quemar Dice la historia que toda creación la hemos usado en nuestra destrucción Dicen los sabios que habrá que esperar, tal vez sea tarde antes de empezar Hay tanto en juego, tanto que ganar, correndo ciegos queriendo alcanzar Una utopía sin limitación, vida infinita más que la del sol ¡Gracias! 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 Gracias.